La integración de los órganos reguladores atenderá indiscutiblemente a los caprichos del Presidente de la República. Los titulares de estos órganos serán quienes decidan e intervengan sobre un tema de suma importancia, como lo son los permisos, licitaciones de exploración y explotación, otorgamiento de contratos, asignaciones, tendrán información privilegiada sobre los hidrocarburos, situación que por supuesto se presta para que el PRI pueda y tenga con qué negociar en temas de corrupción. Los comisionados que presidan dichos órganos tendrán una amplia gama de oportunidades para vender a la nación. Al mejor postor, aquel que más ofrezca será la empresa que ganará una licitación. Para aquellos que no hayan leído el dictamen que estamos analizando, que por cierto debe ser de la gran mayoría de los que hoy apoyan este gran atraco, les comento que para la designación de comisionados el Presidente de la República someterá una terna al Senado de la República de la cual el candidato elegido deberá ser aprobado por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores. En caso de ponerse de acuerdo, se presentará una nueva terna y en caso de no ponerse de acuerdo el Senado, será el Presidente quien decida al comisionado. Sea cual sea la terna propuesta, se ponga de acuerdo o no la Cámara de Senadores, siempre será el Presidente de la República quien ponga sus títeres en los cargos de comisionados. Quienes, cabe mencionar, podrán durar en sus encargos hasta por catorce años consecutivos. O sea, que el Presidente tendrá influencia no solamente en su sexenio. Regresamos al esquema más recalcitrante del presidencialismo, a la centralización del poder, más allá de seis años y que obviamente le dará la capacidad para querer colocar a alguien en su lugar en la silla a la vieja usanza. Apoyándose y cobijándose bajo una aparente autonomía operativa, con un supuesto pero muy truculento apego a la ley, pero que está por demás reiterar que las decisiones de los órganos reguladores serán claras violaciones a cualquier ordenamiento jurídico, toda vez que sus actos y omisiones serán claros atropellamientos al sector energético. Ser comisionado de alguno de los órganos multicitados serán plazas más que peleadas. Será la olla con monedas de oro al final del arco iris, ya que se convertirá en un negocio redituable y millonario. Ser funcionario de dichos órganos, ser diputado, senador e incluso presidente de la república, ya no resultará tan atractivo para aquellos que les gusta vivir de las arcas de la federación. Me es importante mencionar que la razón nos asiste, pero sobre todo la historia nos a su auxilia. Ver en esta tribuna defender a quien varios partidos representados en esta Cámara demandaron penalmente por enriquecerse y utilizar recursos de Pemex, como el diputado Juan Buenotorio, es algo aberrante. Ver al frente en esta mesa directiva a uno de los hijos de Marta Sagún de Fox. Ver a los hermanos Vibriesca con fuero, eso es aberrante y defendiendo y votando a favor de esta reforma energética. Con todo respeto lo digo, pero no se puede tapar el sol con un dedo.